El Inca Challenge es una prea realmente de exigencia mayúscula, si no, miren las imágenes. Los cerros de Pachacamac fueron testigos del coraje mostrado por el team de veteranos de combate que fueron parte de la competencia de resistencia máxima, conocido como Inca Challenge. No se trata de cualquier equipo, sino de combatientes heridos en guerra, quienes recorrieron 5 kilómetros y surcaron 15 obstáculos pese a sus limitaciones físicas. Acá estamos todos los veteranos y también los compañeros que están apoyándonos de la Brigada de Fuerzas Especiales, que son nuestros comandos. Este soldado sin las extremidades inferiores fue una de las atracciones del evento. Juancito se ganó los aplausos y en el epílogo arrancó lágrimas con su participación. Esta joven quedó impactada con el coraje de Juancito. Debimos soltar unas lágrimas. Ah, sí. Sí, la verdad que me tocó mucho, pero nada, eso demuestra que todo se puede, porque mira cómo el joven sin tener sus miembros posteriores ha podido hacer y realizar absolutamente todo. Las ganas no se desgitan, ¿no? Y para adelante. Contento de esta bonita experiencia y nunca se pongan limitaciones, nada más le diría, que sigan luchando por sus sueños. Este suboficial de tercera perdió su pierna derecha en un enfrentamiento sucedido el 2012, pero nunca dejó de luchar. Para mí los límites y los retos es diario de la vida, ¿no? Y esos obstáculos uno hay que romper. La mente puede todo. No, que estoy muy orgullosa de él por derribar todos sus obstáculos y seguir adelante. Luis Felipa es líder del team de combatientes y también nos representa en el atletismo paralímpico. Sí. ¿Qué le puedo decir a él? Que me motiva bastante en el esfuerzo que tiene, a pesar de todas sus dificultades por lo de la pierna y el accidente que sufrió en el 2010. Nos ayuda a ser mejores personas y a ser mejores deportistas. La familia es mi motivación, es el pilar de mi vida. Entonces, por ellos es que yo hago todo, por ellos trato de vencer esos obstáculos que se hacen en algún momento y se pueden poner. Creo que es el mejor legado que puedo dejarle a ellos, ¿no? El Inca Challenge no fue una competencia más, sino un ejemplo de personas con discapacidad física que nos dejó una lección marcada. Que sí se puede. ¡Gracias!